este es un honda core 2013 vino por mantenimiento está encendida es la llavecita que está acá y aquí tiene la vía del aceite los fondos se encuentra el reset en este botón que está acá al lado derecho mantenemos presionado durante aproximadamente 10 segundos o hasta que empiece a flashear la luz luego lo soltamos y volvemos a presionar hasta que aparezca al cien por ciento de esa manera se apagó la llavecita también vamos a arrancar a encenderlo nuevamente ya está listo el reset del mantenimiento